¿Quién está? Aló, aló, solo te llamaba para decirte que te he quedado con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Puerto de subido! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Puerto de victoria! ¡Fuerta de subido! ¡Aquí se tiene un pueblo, yo veo! Yo tengo eléctrico para tu Dios, 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 yo tengo el ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!